¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarle como cada noche con toda la información acerca del pronóstico del clima. Bueno, vamos a comenzar con todo esto que se está presentando a nivel nacional. Tenemos ya prácticamente un poquito de lluvia, la onda tropical número 14, generando lluvias intensas hacia Guerrero y Oaxaca. Además de los canales de baja presión que también se están generando al interior de la República Mexicana, específicamente en el norte, occidente y centro. Además de la península de Yucatán, los nublados densos y lluvias fuertes son características de estos canales de baja presión. Además, bueno, esto se va a estar generando hacia Michoacán, Nayarit, por supuesto, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, el Estado de México, Campeche y Yucatán. Como podemos observar en la imagen, en donde se van a estar desarrollando, por supuesto, esas precipitaciones bastante importantes. En tanto, las condiciones se van a estar desarrollando así en el territorio nacional, por estos sistemas hidrometeorológicos, las temperaturas siguen bastante elevadas. Y prácticamente ya le vamos a dar la bienvenida a la canícula que inicia en prácticamente dos días, 48 horas más. Y la canícula dará inicio para, bueno, reitero, la canícula es los 40 días y 40 noches, por supuesto, más calurosas de todo el año. Así que hay que prepararnos, mantenernos muy bien hidratados. A nivel nacional, satélite nos reporta estos radares. Tenemos importante nubosidad hacia la zona occidental, centro y sureste de la República Mexicana, así como hacia el sur y la península de Yucatán. Precisamente es lo que está ocasionando esta nubosidad y estas lluvias generadas por estos sistemas que le acababa de mencionar. En tanto, tendremos un sistema también hacia las aguas del Golfo de México, pero que este se va a estar desarrollando hacia el territorio de Estados Unidos. Prácticamente no nos va a dejar nada de lluvias, nada de precipitaciones, nada de nubosidad al territorio nacional. Así que, pues, no está dentro del área del territorio nacional. Vamos ahora a conocer las condiciones a nivel estado y es que en Tamaulipas también tenemos nubosidad. Una supercelda en la zona central, en la capital del estado, generará un poquito de chubascos ligeros, muy ligeros en el transcurso de la noche, pero prácticamente todo el territorio tamaulipeco va a persistir con cielos parcialmente soleados a mayormente despejados. Un poquito de nubosidad hacia Nuevo Laredo, donde se va a estar desarrollando ligera nubosidad también y lluvias, muy, muy escasas lluvias en el transcurso de la noche, que posiblemente van a estar dejando de afectar en el transcurso de la madrugada. Conozcamos ahora las temperaturas actuales en la entidad tamaulipeca. Vamos a conocer las temperaturas. 36 grados centígrados para Laredo, 33 para Reynosa, 31 grados centígrados para Matamoros. En la capital del estado tenemos una temperatura al momento de los 36 grados centígrados. En la capital vamos a tener una sensación térmica al momento de los 38 grados centígrados. Y en Sotolamarina tenemos una temperatura de los 32 grados centígrados. Tenemos en este momento un cielo mayormente despejado para el puerto de Jaibo y una temperatura de 29 grados centígrados. El cielo estará despejado, como le comentaba, una sensación térmica de 34, 35 grados centígrados. Y un cielo como va a estar despejado, pero en el transcurso de la noche vamos a tener muy, muy ligera nubosidad, bajas posibilidades de precipitación, solamente de un 10%, vientos que están viajando a 27 kilómetros por hora, pronientes del sur sureste. La humedad relativa alcanza un 76% y la presión barométrica en los 1,012.5 milibares, con tendencia a incrementar, pero estamos dentro de nuestros niveles normales. Les recuerdo, los niveles son de 1,010 a 1,012, máximo 1,013 milibares. Bajas posibilidades de precipitación, así que podemos disfrutar de una noche bastante cálida y muy, muy bajas condiciones de lluvia en el transcurso de esta noche. Vamos a conocer las condiciones para los próximos días y para el día de mañana a nivel nacional después de este breve mensaje de Grupo Educativo Madero. Vamos a conocer qué nos va a deparar para esta semana que ya viene. Prácticamente las temperaturas van a estar bastante cálidas, bajas posibilidades de precipitación por el hecho de que empezamos la canícula. Recuerda, la canícula, días más soleados, calor más intenso, bajas posibilidades de precipitación. No solamente en nuestra zona, sino en gran parte de la República Mexicana. Las lluvias bajan, descienden, por supuesto, y los calores son mucho, muchísimo más intensos. Jueves, se espera cielo soleado, 32 como máxima, 26 como mínima. Mismas condiciones para el día viernes, con una máxima de 34 grados centígrados, mínima de 26 grados centígrados. El día sábado, cielo parcialmente soleado, 33 como máxima, 27 como mínima. El domingo, se espera un cielo parcialmente soleado, 33 como máxima, 27 como mínima. El día lunes, nuevamente, tendremos temperaturas cálidas, 33 grados centígrados como máxima, 27 como mínima. Cielo parcialmente nublado. El día martes, también las mismas condiciones, con cielo parcialmente soleado. Y el día miércoles, cielo mayormente soleado, 33 como máxima, 27 como mínima. Podemos observar claramente que todos los días de la próxima semana y para finalizar esta semana, las temperaturas máximas superan los 30 grados centígrados y las temperaturas alcanzan hasta los 34 grados centígrados. A eso le vamos a sumar 5 grados centígrados y obtendremos en ese momento la sensación térmica. Es decir, que si estamos en los 34 grados centígrados, nuestra sensación térmica será de 39 grados centígrados. Incluso podría llegar o rebasar los 40 grados centígrados. Manténgase muy bien hidratado. Para el día de mañana, a nivel nacional, tenemos canales de baja presión. Tres canales de baja presión. Uno que corre desde la región noroeste hasta la zona occidental, llegando por supuesto a la zona central del país. Mientras que el otro canal de baja presión del otro lado, de forma paralela, alcanza la región noreste del país y también llega hasta la zona central de la República Mexicana. Incluso llega a tocar algunas zonas de Oaxaca. El siguiente canal de baja presión, el tercero y último, está hacia la península de Yucatán y cruzando de forma un poquito curva, alcanzando hasta Chiapas. La nueva onda tropical que también va a ingresar por la península de Yucatán generará y reforzará las precipitaciones en el transcurso de esta noche en esta zona, en la península de Yucatán. Y prácticamente se despedirá de nosotros la onda tropical número 14, saliendo por la zona occidental del territorio nacional y aún generando importantes precipitaciones para esta región. Y bueno, ahora conozcamos en información solar, el guapo astro rey del día de mañana nos dice buenos días a las 6 de la mañana con 54 minutos, se despide de nosotros a las 20 horas con 19 minutos. Hasta aquí la información climatológica, yo soy Ana Espey y agradezco como cada noche el gentilema patrocinio de Grupo Educativo Madero. Que pase usted una excelente noche.